En este vídeo voy a probar la nueva forma de ganar dinero de la cual están hablando un montón de influencers en redes sociales Y es que he visto vídeos de personas que han conseguido transformar 30 euros en 275 en cuestión de segundos Una vez más, con una primera línea Cuatro más, por favor, pollos, pollos Dos más, por favor, un más, un más Y mira ahora, más de 200 euros ¿Qué piensas detrás? Este, por favor Por favor, un pollo perfecto 275 euros Perfecto Soy totalmente consciente de que este tipo de juegos no son más que un casino y a largo plazo van a hacerte perder dinero Pero lo que ocurre es que hay varias personas que supuestamente han ganado bastante dinero jugando a este juego Que están subiendo vídeos a YouTube enseñando estrategias o trucos para ganar dinero con este juego Por ejemplo, en este vídeo empiezan con 30 euros, como podemos ver por aquí Start with 30 euros Y acaban el vídeo con ni más ni menos que 1712,03 euros Y algo que me ha llamado bastante la atención de este vídeo es que hay un comentario, una persona que está comentando en español, a pesar de que el vídeo está en inglés Que pregunta si esto realmente funciona Y hay una persona que dice que ha conseguido ganar 2000 dólares con todo esto Y lo que he hecho ha sido entrar en el perfil de esta persona Y es una persona que subió vídeos hace 11 años, por lo que no creo que sea un perfil falso Así que lo que voy a hacer en este vídeo va a ser probar con mi propio dinero estas estrategias Para ver cuánto dinero consigo ganar y para ver si todo esto es real El funcionamiento del juego es realmente sencillo Simplemente tenemos que venir aquí, que es una especie de casino online pero enfocado a minijuegos Y aquí tenemos el juego que se llama Chicken, que la traducción al español sería pues pollo El juego es realmente sencillo, lo que tenemos que hacer es adivinar dónde están los pollos Cada vez que adivinamos un sitio donde hay uno de estos pollos vamos a ganar dinero Y si nosotros seleccionamos un sitio donde hay uno de estos huesos vamos a perder todo nuestro dinero Y la gracia de todo esto es que nosotros vamos a poder seleccionar cuántos huesos queremos que aparezcan por aquí Obviamente cuantos más huesos pongamos pues más nos van a pagar por cada vez que adivinemos dónde hay un pollo Y si ponemos menos huesos pues menos nos van a pagar por cada vez que adivinemos dónde hay un pollo Así que vamos a poner un ejemplo, podemos elegir también la apuesta, en este caso pues voy a apostar un euro para hacer un ejemplo Y simplemente voy a poner un hueso, hacemos clic por aquí y nos aparece esto Y lo que tenemos que hacer es hacer clic y seleccionar En este caso he elegido dónde hay un pollo, así que he ganado dinero, esta es la cantidad de dinero que tengo Y tengo dos opciones, o bien hacer cashout y retirar el dinero O bien pues seguir jugando y seleccionar otro pollo y así continuar lo que yo quiera En este caso voy a hacer cashout, ya que esto simplemente es un ejemplo Y yo lo que voy a hacer va a ser seguir estrategias que nos enseñan estas personas Antes de continuar con el vídeo me gustaría dejar claro que esto no es más que un casino Pero lo ponen bonito para llamar la atención de las personas más jóvenes Pero sigue siendo un casino Y es que si tu objetivo es ganar dinero, sin duda el casino no es la solución Si quieres ganar dinero, una opción que a mí personalmente me parece muy interesante Es aprender una profesión que sepas que una vez que te hayas formado con esa profesión Vas a poder conseguir un buen trabajo y por lo tanto un buen sueldo Dicho esto volvemos al objetivo de este vídeo Y es que por aquí tenemos 100€ que es lo que yo he ingresado para hacer este vídeo Y si recargamos la página nos aparece que tenemos 100 con 07€ Y es lo que he ganado gracias pues a simplemente hacer el test para enseñaros cómo funciona todo esto Así que lo que voy a hacer es que voy a elegir tres estrategias que supuestamente son rentables Y las voy a probar con vosotros para ver cuánto dinero consigo ganar Bueno chicos ya lo tengo todo listo y os voy a enseñar cómo lo he organizado Lo primero que tenemos es un simple Excel en el cual he puesto estrategia 1, estrategia 2 y estrategia 3 Ya que voy a probar tres estrategias Y voy a poner el capital inicial, el capital final y las ganancias o pérdidas Y así vamos a ver los resultados de todo esto Así que la primera estrategia que voy a seguir Que es la estrategia en la cual convierte en 30€ en 1700 y algo En cuestión pues de unos segundos o de unos minutos Así que voy a seguir esta estrategia Esta estrategia es bastante sencilla Básicamente lo que hay que hacer es venir por aquí y elegir una apuesta En el caso de esta persona empieza con 30€ Pero nosotros podemos empezar con lo que sea En mi caso voy a empezar con 10€ Y lo que nos dice es que tenemos que poner por aquí 10 huesos Así que la estrategia es esta Y luego lo que nos dice es que a medida que vayamos ganando dinero Lo que tenemos que hacer es ir aumentando nuestra apuesta Con el dinero que hemos ganado Y tenemos que ir reduciendo el riesgo Disminuyendo la cantidad de huesos Así que nada, yo me pongo manos a la obra Y os voy actualizando con los resultados Lo primero que voy a hacer antes de que se me olvide Es poner que el capital inicial son 100€ con 0,7€ Que es lo que nos aparece por aquí Y nada, ahora sí que sí me pongo a empezar con la estrategia Vale, y una cosa que se me ha olvidado explicar de la estrategia Es que siempre tenemos que elegir 3 pollos Así que vamos a por ello Y en este caso ha salido bien Y hemos conseguido pasar de 10 a 50€ Así que hago el cashout Y lo que tendría que hacer es aumentar esto En este caso pues voy a poner 20 Lo voy a multiplicar por 2 Y voy a disminuir pues de 10 a 9 huesos Y bueno, pues voy a continuar haciendo la estrategia Bueno chicos, he estado haciendo la estrategia Durante unos minutos Y pues realmente he seguido exactamente lo que dicen en este vídeo Que pues consiste en poco a poco ir aumentando la apuesta Y poco a poco ir bajando por los huesos Y he conseguido resultados positivos Tengo 158,83 Así que lo que voy a hacer va a ser venir por aquí 158,83 Y nada, pues simplemente ponemos esto menos esto Y me parece que hemos ganado 58,76€ En cuestión de unos minutos Y ahora vamos a probar la estrategia número 2 La siguiente estrategia no tiene ningún tipo de sentido Y esta estrategia se llama la técnica de la M Y este vídeo que enseña esta estrategia tiene 47,000 visitas Podemos ver que esta persona tiene un comentario con 23 likes Y dice que él lo ha utilizado haciendo apuestas de 5 dólares Y que ha conseguido triplicar su capital en minutos Y bueno, la estrategia la verdad que no tiene ningún sentido Básicamente consiste en hacer lo siguiente Consiste en venir por aquí Y aquí donde están los huesos Consiste en poner 5 huesos Aquí la apuesta que nosotros queramos En este caso pues voy a empezar con una apuesta de 10€ Y lo que tenemos que hacer es elegir los pollos en forma de M O bien pues así como más grande O bien también lo podemos hacer en formas así más pequeñas Así que esta estrategia realmente no tiene ningún sentido Es puro azar Pero aún así la voy a probar Y pues voy a estar probándola durante unos minutos Y os actualizo con el resultado Bueno, ya llevo unos minutos jugando Y los resultados han sido buenos Tengo 221,57€ Así que estoy en positivo Y una cosa que sí que estoy haciendo Es no jugar hasta el infinito Si veo que he ganado cierta cantidad de dinero Pues digo, bueno, me planto Dejo de jugar Así que lo que voy a hacer aquí Es que vengo al Excel Voy a copiar esto El capital final de antes Lo voy a poner como capital inicial Y el capital final de ahora Son 221,57€ Así que nada Simplemente voy a hacer pues la misma fórmula Y me parece que con la estrategia número 2 He ganado 62,74€ Así que dicho esto Me pongo manos a la obra A probar la estrategia número 3 La siguiente estrategia se llama La técnica del ángulo Lo que tenemos que hacer Es seleccionar los pollos Que están en los ángulos Como podemos ver en esta imagen Y por aquí tenemos que seleccionar Simplemente dos huesos Así que venimos por aquí Vamos a bajar esto a dos huesos Y voy a subir la apuesta A 15€ Lo voy a poner por aquí Así que nada Me pongo manos a la obra A hacer esta estrategia Que como os digo Pues no tiene mucho misterio Simplemente pues es seleccionar Los ángulos que aparecen por aquí Así que nada Me voy a pasar unos minutos haciéndolo Y os actualizo con los resultados Bueno chicos He jugado unas 3 o 4 partidas Y no voy a seguir jugando Más que nada Porque me han salido bien Y tengo 287,92€ Y creo que no tiene ningún sentido Seguir jugando Ya que pues Los resultados han estado bastante bien Y cuanto más juegue Creo que más probabilidades voy a tener De acabar perdiendo dinero Así que nada Lo primero que voy a hacer Es recargar la página Para que veáis que todo esto es real No tengo pues ningún interés En mentiros en esto Están aquí los resultados Y nada Voy a poner aquí el capital final Lo voy a poner aquí En capital inicial Y el capital final Son 287,92€ Y por lo tanto Pues las ganancias Y pérdidas De esta última estrategia Han sido de 66,35€ Y nada chicos Voy a ser totalmente sincero Con vosotros Y es que no me esperaba En absoluto Ganar dinero con todo esto Mi objetivo con este vídeo Era un poco pues Exponer este tipo De casinos online El único objetivo que tienen Es hacerle perder dinero A la gente Para que ellos ganen dinero En mi caso He ganado dinero Y en mi opinión Hay dos cosas Que pueden haber generado Que haya ganado dinero La primera Es simplemente suerte Y es que en los casinos A largo plazo Siempre vamos a perder dinero Pero obviamente Hay un porcentaje De probabilidades Que nos pueden hacer Ganar dinero O bien La segunda cosa Que puede haber ocurrido Es que las personas De este casino Sepan que yo soy Un creador de contenido Y hayan modificado Las estadísticas Para hacerme ganar dinero Hace unos meses Hice otro vídeo En el cual probaba Otro de estos minijuegos Y básicamente explicaba Cuál era el negocio Que más adelante En este vídeo Os lo voy a explicar Y no es un negocio Del todo ético Así que igual Han sabido Cuál es mi usuario Y han modificado Mi usuario Para que siempre Gane dinero Y así que cuando haga Este tipo de vídeos Pues que ellos tengan Publicidad gratis O algo por el estilo Pero lo que me gustaría Dejar claro Es que el casino Es puro azar Y al final El que siempre va a acabar Ganando dinero Es el propio casino Si realmente lo que te interesa Es ganar dinero En mi opinión Algo que es muchísimo Más interesante Es aprender Una profesión Ya que una vez Que sepas hacer esa profesión Vas a poder tener Un trabajo estable Y por lo tanto Unos ingresos estables Y en mi opinión Es algo muchísimo Más interesante Antes de concluir Antes de concluir este vídeo Me gustaría explicar Cuál es el negocio Detrás de todo esto Y algo que me gustaría Dejar claro Es que el negocio Del casino Es el dinero Que vamos a perder Nosotros Cuando nosotros Perdemos dinero El casino gana Y cuando nosotros Ganamos dinero El casino pierde Y lo que tenemos Que entender Es que el casino Siempre gana A largo plazo Ya que si ellos No ganasen No tendría ningún sentido Que tuviesen Todo este negocio Montado Ellos tienen este negocio Y ellos ganan Un montón de dinero Porque hay muchísima gente Que pierde mucho dinero En su casino El negocio real Detrás de todo esto Son dos El primer negocio Es simplemente El propio casino Que gana dinero Cuando nosotros Perdemos Que es la gran mayoría De los casos Y el segundo negocio Es la afiliación Y es que si os fijáis Todos estos influencers Y todos estos vídeos De YouTube Que nos enseñan Estrategias milagrosas Para ganar mucho dinero Siempre van a poner Un enlace de afiliación En la descripción De este vídeo Y entonces Cuando nosotros entramos Ellos van a ganar Un porcentaje Del dinero Que nosotros Vamos a perder Jugando en el casino Y yo realmente No tengo ningún problema Con el marketing De afiliados Es más El marketing de afiliados Me encanta Y me parece Una forma de ganar dinero Increíble En lo que sí que tengo problema Es si están manipulando Estos vídeos Para ganar dinero Y después poner Enlace de afiliados Si ellos están mostrando Una partida real No tengo ningún problema Pero si ellos Están manipulando Los resultados O simplemente Enseñando las partidas Donde ganan dinero Para así convencer A la gente De que empiece a jugar En el casino No me parece Del todo ético Y no estoy nada De acuerdo con ello Para concluir este vídeo Me gustaría decir Que tenemos que tener Muchísimo cuidado Con estas cosas Pensad las cosas Dos veces Antes de hacerlas Y no os gastéis Vuestro dinero En este tipo de cosas Ya que vais a acabar Perdiendo todo Vuestro dinero Además una cosa Que tenemos que entender Es que esto es un casino Online Y lo pueden estar Manipulando Además de que Un día nos podemos conectar E igual nos dejan Retirar el dinero O bien nos conectamos Y directamente No funciona Ya el casino Así que De verdad No vale la pena Ni siquiera intentarlo Y es que Hace unos meses Hice un vídeo Probando otro juego Del estilo De este casino Y lo que hice Es que me hice Pasar por un influencer Que quería promocionar Su casino Y estuve hablando Con ellos Para ver pues Qué es lo que me ofrecían Y para entender Cuáles son los tratos Que les ofrecen A estos influencers Y a estas personas Que no dejan De promocionar Este casino online Así que Lo que hice Fue que hablé Con ellos Por email Y después me dieron Un telegram Así que Lo que hice Fue hablar con ellos Por telegram Y lo que me comentaron Fue lo siguiente Y es que Ellos lo que ofrecen Es un 50% Del profit Y básicamente El 50% Del profit Es el 50% De lo que pierde La gente Que entra Con el link De afiliados Ya que Ellos ganan dinero Únicamente Cuando nosotros Perdemos dinero Así que Básicamente Los influencers Que lo promocionan Están ganando La mitad Del dinero Que pierden Sus suscriptores Y después Lo que hizo Fue ponerme El ejemplo De un influencer Que había hecho Un vídeo Sobre el juego Y me dijo Que estaba ganando Alrededor de 10.000 dólares Al mes Simplemente Por un vídeo Que tiene 132.000 visitas Y con esto Chicos De verdad Que tenemos Que ser inteligentes Y es que Si jugáis A este tipo De juegos Vuestro dinero Va a ir O bien Para los creadores Del casino O bien Para este tipo De influencers Así que nada Hasta aquí El vídeo De hoy Si te ha gustado No dudes En dejar Un buen like Es algo Que no te cuesta nada Y a mí De verdad Que me ayudas Un montón Pero aún más importante No dudes En compartir Este vídeo Con tus amigos Que estén empezando A meterse En todo este mundillo De los casinos Para que vean Cómo funcionan Realmente Y para que entiendan De una vez por todas Que si juegan A estas cosas Van a acabar Perdiendo Todo su dinero Así que nada Soy Adrian Saenz Muchísimas gracias Por ver el vídeo Hasta el final Y nos vemos En el siguiente Chao